Son las 8.48 de la mañana y hemos tomado conocimiento hace poco rato de un tuit enviado por el expresidente de la república, Ollanta Humala, que como sabemos está bajo prisión preventiva desde hace 8 meses y medio. El tuit dice lo siguiente, el daño es irreparable, por eso como ciudadano... El daño se está refiriendo a la cantidad de tiempo que han estado preso él y su señora. Así es, por eso como ciudadano hago un llamado respetuoso al Tribunal Constitucional a fin de que pueda resolver en el tiempo más breve posible nuestro habeas corpus que permitiría devolver en alguna medida la tranquilidad a mi familia. Hemos invitado a uno de los abogados del expresidente Ollanta Humala, que fuera ministro también de la Alberto Tarola. Buenos días, señor Tarola. Muchas gracias, por favor. ¿En qué plazo, cuál es el marco que define el plazo que tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre un habeas corpus de alguien detenido? Sabemos que el Tribunal Constitucional no está pasando por su momento de mayor tranquilidad, que ha sido objeto de una acusación constitucional cuatro de sus miembros y uno de ellos además ha tenido un problema por su título universitario. Pero, ¿qué plazo tiene un tribunal de siete miembros para decir si es que procede o no el habeas corpus? Bueno, este habeas corpus se planteó el año pasado, fue rechazado por el Poder Judicial, ingresó al Tribunal Constitucional... ¿Por qué fue rechazado? Fue rechazado porque, según los argumentos de los jueces de primera instancia, todavía no había concluido el trámite ante la Corte Suprema. En el interín, la Corte Suprema se pronunció negativamente respecto del recurso a casación que se planteó contra la sala del señor Salguanay. Ingresó al Tribunal Constitucional, ha habido vista de la causa y según el Código Progresal Constitucional, el Tribunal tiene 20 días para resolver. Este plazo, dicho sea de paso, ya se cumplió. ¿Hace cuánto tiempo? Se cumplió la semana pasada, este plazo. Lo que nosotros estamos pidiendo son dos cosas muy concretas. En primer lugar, que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Porque un día más de falta de pronunciamiento jurisdiccional es un día más de prisión. Bueno, entonces son 24 horas o semanas o meses que no solamente ahora ya son injustos, sino que representan, digamos, la configuración de un sentimiento de uso y abuso de una figura jurídica como es la prisión preventiva. que tiene que ser revisada, Fernando, tiene que ser acotada, tiene que ser devuelta a su exacta dimensión por el Tribunal Constitucional. Es decir, debe ser una figura excepcional, debe ser una figura que no sea una condena adelantada y sobre todo se debe evitar responder inmediatamente con prisión preventiva a casos que pueden ser llevados perfectamente en libertad por los investigados. Entonces, el pedido es que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Sabemos, como usted lo ha dicho, que ha tenido sus problemas, pero nada en este momento impide para que la jurisdicción constitucional regule, en mejor sentido el término, este tema tan polémico en el país en los últimos meses. Hay un problema con la prisión preventiva que se les ha aplicado a los Humala Heredia, y es que han puesto la valla tan alta que ahora básicamente cualquiera que esté acusado de algo parecido, está investigado por algo parecido, tendría que recibir el mismo trato. ¿Eso cree que influye de alguna manera en esta reconsideración? A ellos... Porque no se va a mandar a la cárcel, pues, a todo el que esté investigado por Odebrecht, porque... vamos. Además, las cárceles de Perú están llenas de gente sin sentencia. Y en este caso, sí. 70 mil presos y la mitad, más de la mitad, no tienen sentencia en el país. Y en este caso, sin investigación concluida, ¿no? Sin investigación concluida. Y ellos van a prisión preventiva por dos cosas. Uno, por un poder otorgado para que puedan viajar sus hijas en viajes de estudio, ¿no? Y en segundo lugar, porque en el caso del presidente Humala, los famosos audios supuestamente incriminatorios de la compra de testigos. ¿Las agendas de Nadine no las olvidan? No, pero esa... Fueron mencionadas. Fueron mencionadas, pero no sirven de sustento para la prisión preventiva. Entonces, se ha demostrado hasta el hartazgo. O sea, ¿cuántas audiencias o actividades fiscales han tenido ellos en prisión con el señor Juárez? Ninguna. Ninguna. En ocho meses. Entonces, el proceso, dicho sea de paso, avanzaba más rápido con ellos fuera de prisión que con ellos dentro de prisión. Se dice que ya va a salir la acusación fiscal. Déjeme comentarle algo. Se nos prometió acá que antes del fin de año pasado estaría la acusación fiscal. Bueno, que estamos... Ya van tres meses casi más. Ya van tres meses, pero además ha pedido más actuaciones judiciales en Fiscal Juárez. Ha pedido entrevistar a tres funcionarios brasileros más directivos de algunas empresas porque se le acaba de caer el testimonio de AOAS. El señor de Asís, ¿no? Balfredo de Asís ha dicho que no ha entregado ningún dinero, que no ha aportado a la campaña del presidente Humala. Y que en consecuencia, como la acusación en este momento es, digamos, extremadamente débil y deleznable, siguen buscando tres pies al gato. Bueno, pero lo de OAS no era necesario porque ya lo de Odebrecht bastaba, ¿no? Se le ha caído el servicio, pero lo otro... Y todavía no concluye, dicho sea de paso, el informe de los peritos. Es decir, esta investigación fiscal tiene para rato ese proceso penal que ellos pueden enfrentar, lo repito, en libertad. Además, creo que hay que aclarar que ustedes no están diciendo que no se les procese, que es inocente, simplemente que esta medida es innecesaria. Por supuesto, Patricia. Y además acá ya teniendo en consideración un tema que es adicional, que lo debo convertir en público, que es el vía crucis porque están atravesando a las hijas del presidente Humala. La familia del presidente Humala. Yo no quisiera estar en el lugar de estos niños que no solamente no tienen a sus padres juntos, sino que ven el escárnio público todos los días con respecto a dos personas, que lo repito, dos ciudadanos peruanos, más allá de los cargos, que pueden, ¿no es cierto?, colaborar con la justicia a través de una medida que no sea la más gravosa, como es la prisión preventiva. ¿Podría ser arresto domiciliario? ¿Es una opción? Hay un abanico. El Tribunal Constitucional ha elaborado lo que se llama un test de proporcionalidad, eso se explicó, es un tema bastante técnico. En conclusión, dice lo siguiente el Tribunal Constitucional, ejecutorias que viene desde el año 2002 hasta la fecha, decenas de ejecutorias. Al juez penal le dice, si tú tienes un abanico de posibilidades para asegurar que la investigación fiscal y el proceso penal concluyan, utiliza la menos gravosa para la libertad individual de los investigados, ¿qué sentido tienes que le des prisión preventiva? Si han entregado, por ejemplo, sus pasaportes. Si puedes darle otro tipo de medidas que pueden asegurar esta consecución. Ellos ya firmaban todos los meses, pagaron una caución, tuvieron, acudieron a todas y cada una de las diligencias, no había peligro de fuga, ni riesgo procesal. Entonces, todo esto se está cayendo como un castillo de naipes. Lo dramático de esto, Patricia, es que existen dos personas en este momento presas injustamente por más de ocho meses. Más allá del caso específico que nos estamos ocupando en este momento, privar a alguien de su libertad cuando no se ha probado su culpabilidad, puede ser un atentado enorme contra sus derechos. ¿Por qué tanta discrecionalidad de los jueces? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de este hombre que atropelló, mató, huyó, suplantó. O sea, ese señor sí que se había sacado todos los boletos de la tinca para irse con prisión preventiva y en primera instancia no se lo dieron, casi por presión pública finalmente lo metieron preso. ¿Por qué en unos casos que es tan evidente se deja libre a la persona y en otros casos que no hay suficientes elementos se les mete presos? Yo creo que acá hay sí. ¿Dónde está el fiel de la balanza en un caso tan delicado? Lo que pasa es que la prisión preventiva en este momento está en una zona gris. Es decir, que ya ha dejado, ha estado expedita el buen saber y entender de los jueces y fiscales que en la mayoría de los casos con desaciertos y errores han cometido este tipo de abusos que tienen que rectificarse. Yo veo con preocupación que estamos en una etapa en virtud de la cual un fiscal está como queriendo chapar a su político, ¿no? Habría que preguntar a los fiscales que están viendo estos casos políticos, que deben ser investigados, por supuesto que sí, cómo está su despacho procesal con respecto a otros casos que tienen igual importancia para la investigación de los delitos. Más allá de que nos parezca fantástico que los fiscales actúen y no se amedrenten con respecto a un juicio que se le hace a un poderoso, tampoco es un concurso de popularidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo, me parece. Yo creo que estamos viendo y se están, digamos, agrediendo los derechos fundamentales de los justiciales y es por eso que es muy importante, esta sería la primera vez que un alto órgano como el Tribunal Constitucional no solamente regule o ratifique las ejecutorias que ya ha tenido sobre la prisión preventiva, sino que también le diga a los jueces, el ABC, esto sí, esto no, cuáles son las circunstancias desde una visión desde la Constitución. Yo sé que no es un caso, pero ¿usted se opone también a la prisión preventiva contra Alejandro Toledo? Yo creo que en el caso de otros políticos que son sustancialmente distintos porque están siendo investigados, por ejemplo, el caso que usted ha mencionado por obras que sobrevinieron a su gobierno, se deben aplicar las medidas que se deben aplicar de acuerdo a las investigaciones avanzadas. El señor Toledo está fuera del país, Ollantumal está dentro del país. No quiere venir, claro. Yo recuerdo mucho el día en que acompañé a prisión a Ollanta de Nadine la decisión siempre fue, yo me quedo aquí y enfrento a la investigación de la manera más adecuada. ¿Usted ha mencionado al vía crucis que está viviendo la familia Humala Heredia? El vía crucis original, como sabemos, se va a comemorar el día viernes. ¿Quiere usted connotar que piensa que en esta semana santa los jueces constitucionales pueden tomar una decisión? Yo hago un llamado a los jueces constitucionales, respetuosamente como lo ha puesto el presidente Humala, para que no solamente resuelva un caso que ya está para resolver, como es Estebas Corpus, sino que también corrija una situación intrínsecamente arbitraria, inhumana, que está afectando a una familia y a unos niños que tienen a su papá y a su mamá presos y que, dicho sea de paso, requieren también que estén en frente en este tema fuera de prisión. Bueno, esta reflexión por Semana Santa, yo creo que también es perfectamente factible, porque más allá de que puedan seguir siendo investigados, que lo van a seguir siendo, que esto va a continuar, o que enfrenten este proceso judicial, lo que hay que revertir en este momento es una situación de abuso de la prisión preventiva y la necesidad de que ellos puedan estar junto a sus hijos, que son los que en este momento interesan más desde la perspectiva del interés superior de niños. Bien, naturalmente. Muchas gracias, doctor Alberto Taro. Recuerdo que usted es el abogado defensor ante temas constitucionales del exigente Ollanta Humana. Quedamos a la espera de que se pronuncie entonces el tribunal constitucional sobre este avias corpo. Muy buenos días. Ya vale, buenos días. Hacemos una pausa y cruzamos titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.